Voy a serte muy sincero, contigo las cosas quiero Pero debo confesarte algo importante primero Aunque sea lo más serio, solo pienso en el hoy Y mañana será distinto por mi trabajo y quien soy Hoy voy a complacerte, no pienses en el después Mañana es inseguro, hoy disfrútame mujer Quiero tenerte encima, diciéndome así Miguel Y que sepas que seré tuyo, nena, una y otra vez Pero mantente ahí, sabes lo mucho que me gusta Que si ando en la calle, nena, no te surjan dudas Sabes que yo disfruto andar rolando en Pichardo En la colonia solo un rato, solo disfruto de un trago En ocasiones envio y otras en San Francisco Los perros ya se la saben, díganme cuantos de Crico Sabemos disfrutar, los problemas son muy aparte Es mejor que sea yo el que venga todo a contarte Claro que me gustas, nena, sabes que te quiero Cada que te hablo siempre soy lo más sincero Sabes que en mi vida la calle fue lo primero No hagas caso de rumores y dicen que soy culero Claro que me gustas, nena, sabes que te quiero Cada que te hablo siempre soy lo más sincero Sabes que en mi vida la calle fue lo primero No hagas caso de rumores y dicen que soy culero Y es muy cierto, yo te puedo hacer feliz Sin embargo te lo confieso, los vicios son para mí Pero también si pienso, tú sí me sabes querer Y algo que es muy extraño, tú me logras comprender Acércate conmigo cada que te sientas sola Y verás que te protejo, no importa cual sea la hora A veces distanciado pero mi cariño no A ti niña hermosa yo te entrego lo que soy Y cuando aquí estoy te entrego todo el corazón Así que ponte a aprovecharlo porque de rato me voy Si suena el teléfono sabes tengo que contestar Porque mis amigos me buscan y yo tengo que llegar Me gusta andar con Rodri y también el compa Brian Tirándole a la loquera y en la mano una caguama Dicen que somos malos pero ellos no saben nada O pregúntale a Uriel para que veas que no hay nada Solo nos enfocamos en pasar alegre el rato Pero no tengas pendiente que la fiesta no es a diario Solo es lo necesario el momento con los amigos También tengo mis sueños y trato de conseguirlos Y si tú estás dispuesta yo te llevaré conmigo Pero tienes que aceptar que no es muy fácil el camino Porque mi alma es libre y te vas a confundir Y yo quiero que te enamores pero no hacerte sufrir Claro que me gustas nena sabes que te quiero Cada que te hablo siempre soy lo más sincero Sabes que en mi vida la calle fue lo primero No hagas caso de rumores y dicen que soy culero Claro que me gustas nena sabes que te quiero Cada que te hablo siempre soy lo más sincero Sabes que en mi vida la calle fue lo primero No hagas caso de rumores y dicen que soy culero Tú solo piensa en los momentos felices No en los malos que nos dejan cicatrices Si tú me dices que me aceptas como soy Algo que nunca va a faltarte Mi cariño y comprensión Mi tiempo lo reparto En mi vida tú me importas Más de lo que imaginas Pero justo en esta hora Yo tengo que salir Ellos son como mi familia Y si por ellos yo muero También por ti doy mi vida No en los malos que nos dejan cicatrices